México y Estados Unidos refrendaron su relación bilateral en un abrazo por la hermandad entre naciones que sociedad y autoridades protagonizaron en el puente fronterizo Juárez-Lincoln justo encima de la línea divisoria que marca las aguas del río Bravo. Las ciudades de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas estrecharon lazos en la ceremonia encabezada por el secretario de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal, nombrado señor internacional, así como por Kevin K. McKillan, comisionado interno de Servicio de Aduanas y Protección Fronteíza de los Estados Unidos. Mientras las banderas monumentales de México y Estados Unidos ondeaban en cada lado de las fronteras, dos parejas de menores de edad ataviados en ropas típicas caminaron hacia la línea divisoria y se fundieron en un largo abrazo previo a la entonación de los himnos nacionales respectivos. La International Bridge Ceremony se llevó a cabo en el marco del 121 aniversario del natalicio de George Washington, quien fuera presidente de Estados Unidos. Posteriormente, las y los representantes de los dos países regresaron a territorio estadounidense para participar en el desfile por el natalicio de Washington que recorrió las calles de la ciudad de Laredo. Con información e imágenes de Mari Chávez, enviada, Notimex.